Bueno, bueno, pues venga, vamos a empezar esta tanda de unboxings y, como no, pues habría que empezar por la primera generación. Por el origen. Exactamente, así que vamos al lío. Yo soy Adri. Y Yelena. Y esto es... El Daily Talken. Pues aquí está, primera generación, first class. Tenemos a Ángel, a Chica Maravilla, a Cíclope, a Iceman, Bestia, Bruja Escarlata y Quicksilver, ¿vale? Aquí podéis verlos todos un poco más en detalle, pero no os preocupéis porque ahora os vamos a hacer unos super planos, super chulos de estas miniaturas. Of course. ¿Vale? ¿Qué trae? Mecánica nueva. Exactamente. ¿Qué trae esta cajita, esta expansión? Pues que vamos a jugar contra los dos hermanos máximo a la vez. Van a estar rodando por el tapete, por el tablero de juego. Dice, el tiempo de la escuela ha terminado. Es tiempo para la primera generación demostrar su valor. Toma. Deer quality, sí, su valor. Sí, su calidad. Su calidad, ¿no? Pero bueno, su valor. Su valor. Así que yo creo que sin más, vamos a pasar al plano de unboxing. Pues aquí llega la primera generación. Vamos allá. Viene el susto. ¿Viene el susto? Vamos a ver. Como ya hemos comentado, yo creo que lo vamos a comentar en todos los vídeos. En todos los unboxings, sí. Tenemos miedo de que venga algo pachús. Sí, porque hemos visto muchas cosas. Bueno, el pachús nos va a dar a nosotros. No, sí. El pachús nos va a dar a nosotros, porque hemos visto bastantes cajas por dentro, porque por fuera... Y miniaturas. Y miniaturas machacadillas un poco. Entonces, vamos a ver. Temon es consciente y ha mandado incluso un correo electrónico, por si a alguien le pasa, que podéis ponernos en contacto con ellos. Así que vamos a destapar esta primera generación. Vamos a ver. Vamos a entrar en este universo. Bien, de momento. Bien, de momento está el panfletillo. Vamos a ponerlo así. Porque es un panfletillo. Vale, una salvada. Salvada, creo. Panfletillo. Y aquí, pues tiene... Nos dice que tiene un nuevo challenge, que es el Danger Room. Ajá. ¿Vale? ¿Cómo es? La habitación del miedo. No, es la habitación de peligro. Ah, claro. Polina de que estoy viendo. Vale. Bueno, que es The Danger Room, First Class. Es una losetita. Una más que se puede jugar en esta, entiendo, porque pone First Class. Sí. No sé, es como si fuese un cachito de este... Es el cachito de efecto de fin de turno, ¿no? Puede ser. Sí. Dice Alternating End of Turn. Un final de turno alternativo. Ganas una carta de entrenamiento. Aquí dice que durante el setup tienes que colocar esta piececita. Sí, podemos ponerlo ahí arriba. Sí, esta piececita la tienes que poner en la parte de abajo de donde empiezan los héroes. Si quieres mostrarlo. Así. Ahí arriba. Aquí. Ahí. Tenemos la imagen. Ajá. Sí. Muy guay. Uy, no sé. Hombre, pues te llevas un entrenamiento. En la sala de peligro. Que la sala de peligro es como, no sé cómo se llama más, en los vengadores. Los vengadores tienen una sala también. Bueno. En el caso, que es una sala donde puede crear cualquier ambiente mediante tecnología holográfica. Holográfica y, bueno, donde se entrenan los X-Men. Ya está. Dentro de la escuela. Vale. Y, bueno, ahora veremos las cartitas. Vale, tenemos unos tokens de hielo. Sí, pues eran para Iceman. Que son para Iceman, así que vamos a hacer... Ups. Ups. Y, si no sé, no los saco porque como los tenemos en plástico. Ya, bueno, pero es que destroque el ármola. Exactamente. Es uno de los placeres de comprarse un juego nuevo. Sí. Tenemos localizaciones. Localizaciones. Bueno, esto sí que lo voy a... Localizaciones. Esto sí que lo voy a... Vale. Oh, la isla M. La isla M. De Magneto. Por aquí. Vienen tres. ¿Eh? La isla... Sí. No sé. La isla M. Vale. La... Capital Citadel. Sí, eso es de las pinturas de Games Workshop. Es que me he quedado topillada por eso. Me he quedado totalmente pillada por eso. Entonces he dicho... Eh, what? Que ahora... Ah, no, no sé. Eh, eh... Cape Citadel. No, no Capital Citadel. Ya, no sé. Cape Citadel. Y también viene la escuela de Javier para jóvenes talentos. Vale, que tenemos... A ver, en la isla Magnus hasta en la isla M. Eh, puedes descartarte una carta de tu mano a la parte de abajo de tu mazo. Y luego ganas un comodín. Ah. Vale, o sea, es... Pagas una carta, pagas una vida por un comodín, ¿no? Por un comodín, exactamente. Vale. Aquí... ¿You made this card? Sí. Vale, en la escuela de Javier nos podemos curar hasta tener tres cartas o coger un token o de movimiento o de puñete o de acción heroica. O curarnos o recoger tokens. O curarnos o recoger cortes. Pero es another hero. ¿Vale? No es tu mismo. Es para que se lo des a otro héroe. Muy bien. ¿Y Cave Citadel? No sé quién es. Es como un... Es como un cuartel. Un cuartel, sí. No sé, ahora mismo no... No caigo. Dice... Si no hay ningún civil en esta localización, tú puedes hacer un daño a un matón o un esbirro en esta o adyacentes. Vale. Es como una base militar. Sí. No será de la serie esta del... De Wandavision. No, eso lo que montan es un campamento. No sé. No sé. Estoy perdida. Es que había un... No sé. No sé. ¿Qué estaría diciendo? Vale. Me lo estaría inventando. Además, además, tendría que ver... Tendrá que ver con la época en la que ambos hermanos pertenecen al... Los hermanos... A la hermandad de Mutantes. Los hermanos Maximoff. Aquí lo tenéis. Los dos juntitos. Que son más malos. O sea, son malos. Lo que pasa es que, claro, estoy viendo yo. No se pueden jugar por separado. No nos podemos enfrentar solo a Bruja Escarlata. Sí. No. No. No, porque por detrás viene con su hermano. Bueno. Bueno, a no ser de que te diga, pones la loseta y solo juegas con uno. Un poco raro. Sí. Pero es verdad que solo te deja ponerte con uno. ¿Cuándo? Qué cosita. Y bueno, pues nada, aquí los tenemos. Tiene un especial set-up. Que lo leeremos cuando... Que empiezan en la misma localización. Vale. Bueno. Esto cuando nos enfrentemos a ellos. Igual que siempre, hacemos un análisis antes de enfrentarnos y os lo explicamos todo. Sí. Así que vamos a ver estas miniaturitas. Bruja Escarlata. Y... Mercury. Toma ya. Mercury. Como dice el gran Imperatore. Sí. Imperatore. Muy guays. Bueno. Han salvado de momento dos. Sí. De momento está bien. Esta Bruja Escarlata está levitando. Sí. Lleva los picecitos colganderos. Sí. Pues ya tenemos dos Brujas Escarlatas y dos Quicksilvers. Sí, claro. Porque en la caja básica, o sea, en el Classic, venían. ¿Qué más nos vienen? Pues aquí tengo yo a Ciclope. Y yo a Jean Grey. A Chica Maravilla. Ahora mismo no recuerdo si en el cómic es Chica Maravilla. O Chica Maravillosa. No lo sé. Aquí hay a Jean Grey por detrás. El pelo le queda un tanto raro. Es que lleva un... Llevan todos la misma capucha. Ya, pero le queda muy raro. Es como que lleva un pegote ahí, la verdad. Es la primera generación. Los X-Men no están tan chulos como están ahora o como están. Es que son una maravilla en el universo Ultimate. Los X-Men son una maravilla en el universo Ultimate. Volaron un montón. También tenemos... A Bestia. Y a Ángel. ¿Era Ángel o era Arcángel? Este es Ángel. Era Ángel. Ángel me recuerda... Claro, iba a decir, me recuerda al Con. Claro, porque tiene un par de alas. ¡Oh! Pero sí. Bestia moda. Bestia moda. La verdad es que estas miniaturas así que ya, sabes, con las alas cogen como tamaño. ¿Sabes? También. Sí, pues a mí me dan más miedo. ¿Por qué? Porque parten... Lo que decíamos, en este Marvel United se han arriesgado un poco más. Han tomado... Han hecho miniaturas más dinámicas, más arriesgadas. Y, por ejemplo, vemos los deditos de Bruja Escarlata. Sí. Cómo son peligrosos. Y, bueno, claro, yo no había visto los de... Los de Jean Grey. Sí, sí, sí. Uf, uf. Son peligrosos. Son peligrosos, sí. Y por último día... Ya no solamente porque se te caigan, sino porque los puedes agarrar y pueden hacer que a las que te apagas. Sí. Tenemos a Iceman. Iceman. Parece coloso. Iceman, que además, no sé si lo vais a apreciar en cámara, pero tiene una textura exactamente como si estuviese hecho de hielo. A ver. Tiene texturita. O sea, si lo comparas con otros, se ve que tiene cierta textura. No sé... A ver. Ahora ya no sé si es porque está hecho a puesta o porque ha salido mal. Hombre, pues si te digo la verdad... Si te digo la verdad, yo he visto gente por ahí pintando a este Iceman y sí que tenía una texturita así. Es que sí que... Pues es que además los otros van con el traje. O sea, tienen el cinturón, por ejemplo, y tal. ¿Sabes? Iceman va... Va... Claro. Es que va acalorado. Claro, claro. Acalorado, sí, muchísimo. Pero sí, sí que tiene cierta texturita al cuerpo y va lanzando ahí una bola de nieve. Vale, y por último, la cuna que ya ahora en este Marvel United es algo también a revisar. Laguna bien. Laguna rellena. Vamos a ver qué... Vamos a colocarlas porque me dan un miedo. O sea, me parecen... Sí, 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 sí. Pero yo creo que porque estamos un poco ya... Enparanoiados. Enparanoiados de que algo va mal. No lo sé. Los deditos y estas cositas están... Uf, me dan un poco de miedo. Vale, vamos a ver. Tenemos cartitas de training. Que son... De training mental. Que son chiquininas. Son guays. O sea, porque las de... Hay que comprar otro estilo de funda. Sí, las de Marvel United son Ocean. Son estándar. Pues estas son chiquininas. Vale, pues voy a abrir el paquete gordo. Vale, pues yo abro el chiquitín. Venga. Las de training. Y aquí tenemos ya la carta de desafío. Que es lo primero que tengo aquí. Carta de desafío a la Danger Room. Toma ya. El setup es... Coloca la Danger Room to the Heroes... Sí, que la colocas en donde comienzan los héroes. Sí, es lo mismo que tú has leído. Sí. Dice... Once the location suite has been cleared, los héroes... Vale. Los estoy leyendo para... Sí, vamos que cuando se limpia la amenaza, pues queda libre ese fin de turno. Y puedes elegir ese fin de turno. Claro. Y lo que haces es... Entrenar una carta de entrenamiento. Una carta de estas de entrenamiento. Do you have an either permanent effect or must be discarded to take effect? Vale, que sí. Lo que está diciendo es que estas cartas tienen... Algunas tienen efectos que son permanentes y otras que son como de un solo uso. Que lo utilizas y... Y ya está. Que lo utilizas y lo descartas, take off. O sea... Hay que añades símbolos, ¿vale? Como acciones extras. Tenemos... Para curarnos, por ejemplo, robas dos cartas. Puedes, por ejemplo... Mira, y además, si veis... Si veis pone en la propia carta, en rojo tenemos las que se descartan y en amarillo las permanentes, las que se quedan... Las que se quedan todo el rato. Y como permanente, por ejemplo, te dice que haces dos pupitas en vez de uno con los puños... Pues aquí tenemos un roba dos cartas, después descarta una carta a la parte de abajo del mazo. Claro. Pero... Si... Aquí pone, por ejemplo, que si usas un puño y después... Antes... Antes de una acción heroica, ganas una acción heroica extra. Muy guay. Pues sí. Pues me gusta. O sea, en plan habilidades extra que puedes ir cogiendo. Tenemos las cartas también de amenaza. De estos dos macarras. Estos dos macarritas. Que no quiero ni verlas, pero vamos. Que serán bonitas. Serán bonitas porque... Lo que sí que tiene este Marble in A. Este X-Men es que las cartas de amenazas de los villanos son bastante más duras que las del Classic. Sí. Y luego... Te doy una sorpresa. O te lo puedes imaginar. Y ya están estas que ya venían en la caja básica. Las de limpiar la amenaza con cuatro. Te doy una sorpresa o te lo puedes imaginar lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar de qué? Uno y otro. Como los seis siniestros. Return of the Six Sinister. Totalmente. Lo que no sé es si aquí en los seis siniestros tenían una carta que andaban... O sea, andaban... Actuaban todos. Todos. De normal actuaban dos. Sí. Pero había alguna que actuaban todos. Pero aquí son todos ellos dos. Bueno, mira, ¿no? Aquí hay de Bruja Escarlata y de Mercurio. Eso es lo que iba a enseñar, que hay dos de solo Mercurio. Dos de solo Bruja Escarlata. Dos de solo Bruja Escarlata. Que es dolor porque tienen un textazo, ¿eh? Sí. Son sus habilidades. Que ya veremos cuando juguemos con ellos. O sea, ya los veréis cuando juguemos contra ellos. Sí, pero vamos, que me estoy imaginando que... Y no, no, no spoilers. No, vale, no spoilers. No spoilers. Habrá que esperar a la partida, chicos. Habrá que esperar a la partida. Héroes. Supuestamente... Absurdo, ¿no? Lo he leído y he dicho, madre de mi vida. A ver, venga, a ver. Bueno, se mueve seis. Se mueve seis. Se mueve seis, o sea, da la vuelta entera. Da la vuelta entera. Bueno, entonces, si se mueve seis, da la vuelta entera, quiere decir que va a reventar a todo lo que pille por el camino. Exactamente. Hace uno de daño a todos los héroes. ¿En serio? A todos. Como si pones el Jaguar o todo el Rhin. Hace uno de daño a todos los héroes en juego. O sea, claro, si ya estás desmayado, pues no te va a hacer daño, ¿vale? No, no, claro. Y hace daño a todos los héroes porque hasta donde estés te pilla. Vale, pero fíjate. Se hizo la vuelta completa. Fíjate, ya, ya, pero dice en juego. Ah, no, nada. Es de... Estoy pensando. Te coges de villano a Quicksilver en la caja de... Las cajas del Blue Team y el Gold Team. Y haces uno de daño a ocho héroes. O sea, vaya locura. Y además se hace invulnerable. Ni lo ves. Ni lo ves ni lo verás. Vale. Iceman. ¿Qué pasa? Nada, nada. Estaba mirando ilustraciones. Supuestamente vienen cuatro habilidades especiales. ¿Qué es lo que...? Uno, dos, tres y cuatro. Mira, además te pone Iceman y te pone arriba First Class. Muy bien. Para que no te líes, por si acaso. Ya sabéis que tenemos cuatro imágenes de Iceman. Sí, una. ¿Cuáles son? Una, dos... Deberían de venir... Tres. Cuatro. Hay cuatro, aquí. El rayo... Bueno, el escudo, perdón. Aquí están. Freeze, freeze y Ice is light. O sea... Deslizamiento sobre el hielo y congelación. Sí. Son sus ataques especiales que bueno, que ya los veremos cuando juguemos con él. Sí. Y vamos a... Bueno, voy a ver a Ángel. Por ahí hay una imagen, otra imagen, otra imagen y otra imagen. Uno, dos, tres, cuatro. Le tenemos volando, volando y volando. Es ataque desde atrás, ¿no? Desde abajo. Desde abajo. No, above, below. No, desde arriba. Arriba. Hombre, es Ángel. Caída en picado. Vale. ¿Te parece bien mi traducción? ¿Cuál es? Mira, caída en picada. Attack from above. Sí. Move to any location y derrota a dos matones desde allí. O sea, desde allí. Muy bien. Y Worthington, recursos de las industrias Worthington. Vale. Claro. Worthington. ¿Es su papá? No, ¿no es su papá? Sí, bueno, es el apellido. Muy bien, muy bien. Muy bien. Arcángel. Digo, Ángel. Ángel todavía. Ya que hemos leído un poco. A Iceman, por ejemplo, hemos visto antes los tokens. Vale. Pues una de sus habilidades es que le da un token de Frozen, de congelado, al villano. Y así no se puede, el siguiente turno no se puede mover el villano. Guay. Para Quicksilver. Sí, muy bien. Muy bien. Y ahora viene la cuestión. La cuestión of the questions. ¿Qué questions? Conocemos las habilidades que tienen estos tres integrantes de la patrulla X en la caja básica. Sí. Veremos si aquí cambian. Ya. Si Jean Grey, Cíclope y Bestia cambian sus habilidades. Sí. ¿No? Bestia. A ver, Bestia. Brilliant Student. Bueno, pero Bestia, por ejemplo, tiene en la caja básica tiene regeneración. Y aquí no hay regeneración. Aquí no hay regeneración. Bueno, he cogido tres, cuatro. Que es básicamente de coger tokens, ¿no? Sí. Con un estudiante brillante recoges token y con el otro pues no lo sé porque me lo ha quitado. Ah, perdón. Pues coges tokens. Ganas. Ah, no. Perdón, sí. No, tiene dobles. Tiene muchos símbolos. Es como pantera negra. Sí. Es igual que pantera negra. Sí. Vale. Y se llama, no se llamará Instintos de Pantera. No, se llama Atleta Estrella. Atleta Estrella. Vale. Bueno, que no lo hemos enseñado. Aquí tenemos a... Atleta Estrella. Cíclope. Cíclope. A ver, déjame. Toma. Aquí está Cíclope. Toma. Le iba a decir rayo fotónico. ¿Cómo se llama el rayo de... ¿Cómo se llama el rayo ocular? Optic Blast. Este sí lo tiene. ¿Ese sí? Optic... A ver, es Cíclope. Es que, a ver. Optic Blast. No he leído el efecto, ¿vale? Pero el ataque se llama igual. Hace uno de daño a everything. O sea, a todo. A todo. Que esté en esa localización. Excepto Havok. Descarta a todos los civiles allí. Vamos, es un Hulk smash. Fíjate que a Havok no le hace daño a su hermano. Porque tienen el mismo poder y lo absorbe o alguna cosa. Lo de que absorba o deje de absorber no lo sé. Pero a su hermano no le hace daño. Vamos, pero es un Hulk smash. Totalmente. Es un Hulk smash. Bueno, pues mira. El Cíclope de la primera generación parece mejor que el Cíclope de líder de los equipos. Pues sí, porque el Cíclope de la primera caja es un... Es más, tiene un Precision Blast. Un rayo con de precisión. Dice puño en cualquier adyacente... No, en in an adjacent location. En la suya y un localización adyacente. No. En una... En una adyacente. Joder. En un adyacente. Sí. En una adyacente. Sí. Bueno, un poco flojo, ¿eh? En un adyacente es un poco flojo. Sí, bueno. Bueno, y luego se mueve. Entonces, ¿para qué pegas en...? Bueno, te puedes pegar en la de atrás y moverte a otro lado. Y pegar si te han dejado puños. No sé. A ver, chica maravilla. Y nos queda. Chica maravilla. Que a ver... Estas... 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 Y estas... A ver, cirujanas. ¿Dónde has dejado las cartas? Las tenemos todas. Digo yo, yo cogí las primeras. Vale. Las tenemos. Pues... Está aquí haciendo además cosas telequinésicas. Mira. Y efectivamente esas cuatro cartas son telequinesis. Y... Y aquí... Ah, bueno, sí. Está lanzando... Lo digo porque está lanzando cosas de metal. Ahí está. ¿Se llaman todas igual? Sí. ¿Pero tienen el mismo efecto? No. Bueno, más o menos. Sí, es el mismo efecto, pero abajo la carta es diferente. Joder. Pues vaya. O sea, es la misma... Vale, es el mismo poder... Esta está encerrada porque... Sí, abajo tiene la misma carta. En el otro tenía telequinesis y telequinese superior, me parece que era. Sí. Bueno, a ver. Es first class. Son todos un poco más novatillos. Me quedo un poco colado de saber qué hacen estos, ¿eh? No, pero ahora no. Ahora no. ¿No? No, ahora no. Que si no... Vale. La gente luego no nos ve el vídeo de... Vale, tenéis que... Tenéis que esperar. Tenéis que esperaros a la partida. Es que en ningún unboxing hemos dicho lo que hacen. No, es verdad. No. No es verdad. Pues hasta aquí. Esta primera generación. Sí. Muy guay. Me ha gustado esto, ¿eh? Me ha gustado lo de las cartitas estas que nos van a meter con... Navidades. Y a mí me ha gustado Iceman. Creo que tiene que jugar siempre que Quisilver esté en juego. Para que no se mueva. Para que no se mueva. Sí, hay que congelarle, pero... Pero sí. Sí, sí. La verdad es que sí. Y muy chulas también las... Las ilustraciones, como siempre. Sí. Tengo ganas de pegarles. Pues nada. Les tengo bastante tirria a los hermanos estos. No, es verdad. Es que desde los cómics... O sea, es que son malos, malos. Malos. Malos como ellos solos. Pues nada. Hasta aquí este primer unboxing. ¿De la primera? De la primera clase. Generación. Generación. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!